Rotan a directores de hospitales de Aguascalientes y administrativos de la Secretaría de Salud del Estado. Estos cambios fueron por necesidad de las áreas para reforzar el trabajo. No, bueno, realmente ahorita nosotros dentro de lo que viene siendo el Instituto de Servicios o la Secretaría, se hizo el relevo en la dirección jurídica, en la dirección de administración. En mayo había hecho ya el relevo de la dirección de planeación. Y ahora en agosto también había hecho el relevo del director de Servicios de Salud. Los únicos hospitales que no tuvieron cambios fueron el Hospital de la Mujer y el Hidalgo. Estamos haciendo también un cambio en el Hospital Tercer Milenio. El doctor Adolfo Tello pasa como auxiliar a la dirección de atención de segundo nivel. El doctor Humberto Gregorio Hernández Hernández, director del Hospital de Pabellón, pasa al Hospital Tercer Milenio. Y el doctor Osni, en su calidad de subdirector del Hospital de Pabellón, queda como director actualmente del hospital. Esta resignación de direcciones podría continuar en otras áreas. No ha confirmado el titular de la dependencia que otras áreas podrían tener cambios. Sin embargo, solo uno de los directores causó bajas. Germán Montelongo, sí. Él fue relevado ahora el 16 de agosto. No descarta al titular del Licea más cambios en el resto de sus áreas. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.